Como bien han dicho, nos toca a Violeta Parra, es una cantautora muy importante a la que hemos descubierto gracias a Teo, que nos pidió este pequeño gran favor. Son canciones que tienen un gran mensaje y la primera con la que comenzamos es la que nos recuerda que todos somos iguales. Va a hablar en concreto de la diferencia entre negros y blancos que hay en Sudamérica y en su país y nos sigue recordando la igualdad y los mismos derechos. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro, negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros. Y el cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y ahí están las dos cabezas, de la negra con el negro, y amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego, carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Algo le duele a la negra, vino el médico del pueblo, recetó un plasto de barro, pero del barro más negro, que le dieron a la negra, zumo de maqui de cerro. Ya se murió la negrita, que pena pa'l pobre negro, la puso dentro un cajón, cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela, ay que velorio más negro. Esta canción en concreto, que diría el Santo Padre, no sé si la conocen, pero nos vamos a ir a los años 70 y a las últimas condenas de muerte del franquismo. Fue un escándalo, habla de Julián Grimao en todo el ámbito internacional y Violeta Parra se hizo eco de este caso. Miren cómo nos hablan de libertad, cuando de ella nos privan en realidad, miren cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad. Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando nos llueven balas como granizo, miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban y a la inocencia. Miren qué dirá el Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando y a su paloma. El que oficia la muerte, como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo, lindo es cegar el trigo, lindo es cegar el trigo, por lo sembrado, regao con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando y a su paloma? Entre más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar Con eso se pusieron la soga al cuello, el sexto mandamiento no tiene dueño Que dirá el santo padre que vive en Roma, que le están degollando y a su paloma Tenemos cada día Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo Lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído que en todo su ancho Agua, noche y día, grillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos, chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellas anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle y tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro al bueno Tan lejos del malo Cuando miro al fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es mi mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Que me ha dado tanto Muchas gracias Y por último nos vamos con Con una de amor Porque cuando encuentras el amor Pero a veces a ciertas edades Parece que vuelves a los 17 Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio y competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de la alianza Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta las duras cadenas Con que no se ata el destino Es como un diamante fino Que alumbra mi alma serena Se va enredando Se va enredando Enredando Como el muro en la hiedra Va brotando, brotando El mosguito en la piedra Como el mosguito en la piedra Sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más caro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento Colmado con descendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencias Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocentes Va enredando Va enredando, enredando Como el muro en la hiedra Va brotando, brotando El mosguito en la piedra Como el mosguito en la piedra Sí, sí, sí El amor estorbellino De pureza original Y hasta el feroz animal Susurra su dulce trino Retiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus esmeros Al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el canino Lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando Como el muro en la hiedra Va brotando, brotando El mosguito en la piedra Como el mosguito en la piedra Sí, sí, sí Deparen por la ventana Se abrió como por encanto Entró el amor con su manto Como en una tibia mañana Y al son de su bella Diana Hizo brotar el jazmín Volando cual será fin Al cielo le puso aretes Y mis años diecisiete Los convirtió en querubí Se va enredando, enredando Como el muro en la hiedra Va brotando, brotando El mosguito en la piedra Como el mosguito en la piedra Sí, sí, sí Como el mosguito en la piedra Sí, sí, sí Como el mosguito en la piedra Sí, sí, sí Como el mosguito en la piedra Sí, sí, sí Muchas gracias Gracias.